The Game Show, y sé que muchos de ustedes seguramente son fans de esta mujer, sexy, fit, erótica, sensual, maestra, ejemplo a seguir, Sasha Fitness is in the house! Es Personal Fitness Trainer, certificada por la International Sports Sciences Association, tiene estudios en nutrición deportiva de la Federación Española de Culturismo, una maestría en nutrición fitness, Sasha, bienvenida! Ay, gracias, gracias por esa presentación, tan bonita! Eres venezolana, ¿verdad? Sí, venezolana, venezolana! ¿Pero de dónde vienes ahora? Vengo de Miami, tengo ya cuatro años viviendo allí. Oye, bueno, ¿va a dar una conferencia en la Ciudad de México? Sí. Sasha Fitness sin filtros. Sí, es este sábado a las cuatro de la tarde en el Centro City Banamex, y estoy muy contenta de poder traer por fin esta conferencia a México, que es un público tan querido, yo amo venir a México, yo siento que yo agarré como excusa la conferencia para poder venir, porque me encanta la cultura, la gente, la comida, la bebida, todo. Y bueno, es una conferencia bien humana, bien cándida, bien, hablando del fitness sin filtro, porque hoy en día hay tantas tendencias y todo el mundo se lleva a la contraria, una cosa conflictúa con lo que dice el otro, la gente está confundida y se ha masificado demasiado, confiado, se ha perdido el control. Ahora en las redes todo es un espejismo, hay trucos que no se dicen, y yo quiero hablar sobre eso, sobre el poder que tienen las redes sociales, las expectativas que la gente realmente debería tener, eliminar las comparaciones, ¿por qué las comparaciones son injustas? Porque muchas veces te estás comparando con algo que ni siquiera es real. Sí, Sasha, pero te voy a decir una cosa, Sasha, yo vi tu Instagram, ¿cuántos followers tienes? Tres millones y medio. Tres millones y medio, y vi tus fotos, y Sasha, yo sí quise llorar. No, no, no. Sasha, es que tú sí eres for real. Sí, yo no altero mi cuerpo. Tú no alteras tu cuerpo. Yo sé que está muy de moda el Photoshop. Conozco mis buenos ángulos, y es algo que habla en la conferencia. Uno es bueno, pero tampoco es bobo. Uno conoce su ángulo, uno se toma 20 fotos y elige una, uno le pone un filtrito para mejorar el color y ocultar las bolsas en los ojos, pero no modifico mi cuerpo como tal, porque sí quiero que la gente entienda que tú puedes lograr ser esa mejor versión de ti de una manera natural, sin extremos y sin meterte en mentiras a ti misma. Oye, ¿cómo te empezaste a ser famosa? Bueno, no sé. Yo nunca lo, no fue algo nunca que busqué. Dentro de todo, a mí la fama me parece bien relativa. Yo no me creo famosa. Sé que hay gente que me conoce y es un nicho bien segmentado de gente que está interesada en el medio de la salud, del fitness, de la nutrición, pero hay lugares donde tú me paras y la gente no tiene ni idea de quién soy yo. Entonces, famosa como tal, no me creo. Pero empecé a ser más reconocida por mi trabajo. En Venezuela pasó mucho antes que en el resto de Latinoamérica. Por allí, en el 2014, creo que ya empezó como la bola de nieve a crecer. O sea, llevas taloneándole muchos años. Claro, yo empecé en las redes cuando hacerse conocido o famoso en redes no era algo. El término influencer, que me hace mucho ruido, no existía. También te hace ruido. Yo te comprendo. A mí también me hace ruido. Me hace ruido porque siento que la influencia es algo que tú generas cuando eres bueno en tu trabajo. Y trabajas con pasión y generas conexión con la gente y puedes influir en ciertas cosas de su vida. La gente, sin duda, a veces mejora la dieta, hábitos, siguiéndome porque aprenden. Pero no es una profesión. ¿Pero cuál fue el primer post que subiste? ¿Empezaste en Instagram? Yo empecé en Twitter. Empecé en Twitter mucho antes hasta de casarme. Yo empecé en Twitter como en el 2010 a dar tips de nutrición, de fitness. Y era algo raro. La gente me decía, ¿pero a quién le hablas tú? La gente de mi ciudad. ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Y yo no es que quiero compartir porque yo soy aficionada del fitness desde antes de estudiarlo como profesión. Desde que me desarrollé, que empecé a ver cambios en mi cuerpo. Empecé a comprar revistas de nutrición, libros. Y así me empecé a contagiar de esto. Y vi el impacto que tenían mis amigas del colegio, corrigiéndoles cosas a ellas de lo que llevaban para comer. Y así comenzó esta locura que para mí se convirtió no solamente en una pasión, sino en mi carrera. Y comienza en Twitter. Y luego cuando tengo a mi hija, a Abril, a mi hija mayor de ocho años, yo digo, yo voy a documentar mi recuperación del embarazo en Instagram. Me voy a unir, voy a poner fotos antes y después, lo que como. Y así comenzó todo. Y sin duda Instagram fue como una bola de nieve. Me acuerdo que el primer post en Instagram fue una foto con los suplementos que me tomaba. Esa fue mi primera publicación. Dime una cosa. Algo que dices muchísimo en todas tus redes. Les va a doler esto en el alma. En el alma. Que el 70% es la alimentación. Explain, darling, explain. Es que todo es la dieta. Primero. O sea, espérate. Por más que te subas a la caminadora a correr como cerdo en cautiverio, si no comes bien, no sé. Si la gente tiende a sobreestimar lo que quema en un gimnasio. Por supuesto que el ejercicio ayuda. Ayuda a quemar más calorías, a quemar grasa, a fortalecer masa muscular. Y eso te va a ayudar a nivel metabólico. Pero si tú estás consumiendo más calorías de las que estás quemando en total, porque llevas un descontrol en la alimentación, no vas a ver resultados. Entonces no se trata de hacer dieta y pasar hambre. Se trata de aprender a conocer tu cuerpo y entender de qué manera te funciona a ti la alimentación. Porque no hay un patrón único. Y eso es una de las cosas que yo más quiero hacer entender a la gente en la conferencia y en mis redes. Que puede que tu amiga esté bien en una dieta baja en carbohidratos, pero a lo mejor a ti no te funciona. O de repente a una persona la dieta vegana le funciona y de repente a ti te irrita el colon, te va malísimo y no estás bien. Entonces no hay un modelo universal de alimentación. Tienes que aprender a identificar de qué manera puedes comer tú. Y entender que todo es un balance energético. Que no importa la dieta que hagas. Al final del día, si tú estás quemando más calorías de las que consumes, vas a rebajar. Si estás comiendo más o menos igual a lo que quemas, te mantienes. Y si consumes más de lo que quemas, engordas. Y la gente dice, bueno, pero yo voy al gimnasio y quemo 700 calorías. Yo no puedo comer nada más 700 calorías. Ese es el razonamiento que hace la gente. No. Lo que tú quemas a veces en un gimnasio es la minoría de lo que haces en un día. El cuerpo en mantenerte vivo, sentado, respirando, puedes quemar 1.200. A eso le sumas las actividades cotidianas, como subir las escaleras, caminar al carro, hablar por teléfono de pie. Todo eso genera otro gasto calórico adicional, más lo que haces en el ejercicio. Y por eso es tan importante que antes de querer meterse en un gimnasio y hacer dos horas cuando nunca has hecho nada, es conscientemente en tu día a día, ¿cómo me puedo mover más? Voy a estacionar lejos el carro. Voy a subir las escaleras. Voy a hablar por teléfono de pie. Me voy a movilizar más en mi vida diaria. Y eso te va a ayudar muchísimo también. Ok, esta mujer que es the queen of Instagram fitness, le vamos a hacer un examen sorpresa. Oh, no. Para enigmar a todos los demás. Y si están en Instagram, vayan a Instagram live, a de bailo, Marta de Bailo, ¿cómo me llamo? Marta de Bailo, aro Marta de Bailo, para que vean esta conversación en vivo con Sasha Fitness. Ahí viene, viene. Examen sorpresa con Marta de Baile. Sasha Barbosa, Sasha Fitness. La pregunta es, quiero que le hagas a todos los cuentavientes la lista entera de todo lo que comes, desde que abres el ojo hasta que te duermes, en un solo día. Digo, nada más para que le empiecen a comprar el agua a los camotes, para los que desayunan tamales, chilaquiles, huevo con chorizo, pan con mantequilla, la guajolota, el jugo de naranja, la milanesa frita, el mollete de noche. Toda esa comida mexicana que tienes que comer antes. Y la comida mexicana es divina. Es muy difícil. Cuando yo quiero agarrar un día libre, puedo, bueno. Pecar, pecar con mexicana. Yo ahí no pienso en nada, porque la flexibilidad tiene que existir. Desde que te levantas hasta que cierras el ojo. Escucha. Cuando me quiero portar, porque uno tiene sus días. Sí. Me como unos huevos en la mañana, porque me gusta iniciar el día con proteína. Si yo me duermo a las, para mí es muy difícil resumir. Yo te voy a dar la explicación cómo es. Si mi última comida es a las 10 de la noche, mi desayuno es a las 10 de la mañana. 12 horas. 12 horas. Eso no es un ayuno intermitente, pero es un ayuno lo suficiente como para que tu cuerpo también pueda enfocarse en otros procesos más que la digestión. Y te ayuda a no arrancar desde tan temprano el desayuno, de manera que tienes una ventana muy grande para comer más. Entonces, al cerrar un poquito la ventana, puedes consumir menos calorías sin darte cuenta. Me como unos huevos. Mi fuente de carbohidrato puede variar. A veces puede ser una avena cocida con leche de almendra. Puede ser una arepa, que es algo muy venezolano. Puede ser tortillas, porque en Miami venden unas tortillas gluten-free bien ricas mexicanas. Y entonces tengo mi proteína, tengo mi carbohidrato. Puede que incluya una grasa, como una fuente de mantequilla de maní o aguacate. Luego, yo almuerzo. Mi almuerzo siempre tiene una fuente de proteína, que puede ser un pollo guisado, o a la plancha, o un pescado, o carne de res, que también me gusta de vez en cuando consumir. Siempre consumo vegetales, porque los vegetales son tus aliados. Al horno, a la plancha, crudos, son alimentos volumétricos. Es decir, mucha cantidad, tienen muy poquitas calorías, casi no cuentan. Entonces, de cierta manera te ayudan a llenarte. Entonces, me apoyo mucho en las ensaladas, en los vegetales horneados, y una fuente de carbohidratos, que puede ser arroz, que puede ser papa dulce, que puede ser plátano. Lo que conocen aquí como plátano macho. Exacto, o camote. Sí, porque uno a la banana le dice cambur, en Venezuela, no le dice plátano. Entonces, tú eliges, el tema de los carbohidratos es controlar la cantidad. Te apoyas en la proteína, en los vegetales, y el carbohidrato tiene que estar, pero controladito. Ya luego, a media tarde, me tomo un batido de proteína, de mi marca, que son hidrolizados, y me ayudan muchísimo con el apetito, con el antojo de dulce, porque aparte son muy, muy sabrosos. Y te ayudan con la masa muscular, con la composición corporal. Y lo acompaño de unas obleas que son sin azúcar mexicanas. Ah, ¿cuáles? Calán obleas. Mira, yo tengo una adicción problemática. Si tú revisas en mi cartera, tengo tres paquetes. ¿Galán? Calán, con K. ¿Galán obleas? Oye, pues qué bueno que nos las presentas, porque las desconocemos. Son divinas. Tienen de todos sabores. Va, va, va. Chocolate, cappuccino, caramelo. No me están pagando. O sea, yo no cobro por... Calán obleas, ya las vamos a buscar. Yo lo que uso, lo recomiendo. Venga. Pero son divinas, entonces tienen 55 calorías, un paquetico, bajas en carbohidratos, y te quitan la ansiedad, porque son muchas. Entonces, eso, con el batido de proteína, que de por sí te llena, no tengo más hambre como hasta las nueve de la noche. Entonces, en las nueve de la noche, sí, mi alimentación en la noche es baja en carbohidratos, y me apoyo más que todo en las grasas buenas, proteína y vegetales. Y durante todo el día, bastante agua. Dos tazas de café al día. Ok, perdón, ¿eh? Y listo. No la oí diciendo que toma jugos, ni que come cantidades industriales de fruta. No. Yo como poca fruta. Yo como fruta en la mañana, que eso se me olvidó agregar, generalmente moras o fresas, o el cambur, el plátano. Ajá. Bueno, dos raciones al día máximo. El jugo de fruta, la gente lo asocia como algo saludable, que lo es, pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo sano que fit, que algo que te ayuda a perder grasa, que te ayuda a estar en forma. Un vaso de jugo de naranja puede tener cinco naranjas y nada de la fibra, entonces te estás tomando las calorías. Ok. Es preferible que coman la fruta con la fibra, con moderación, no un plato de fruta por la noche. Cuando pecas, ¿con qué pecas? Bueno, hamburguesas me encantan. I feel you, sister. I feel you. Y me tengo que comer dos, porque si me como una, quedo vacía. Ok. Entonces voy a un sitio que las hacen grandes y me como una de carne, con todo, salsa, queso, tocineta, todo. Y después pido otra que es como de pollo frito, la pico por la mitad para no sentirme tan grosera, la comparto con mi esposo, pero como la misma cantidad que él. Y las papas fritas, si tienen así como quesito, ¿sabes? Rayado, trufa, me encantan. Ok. Generalmente es eso. Ese es tu pecado. Sí. Ese es tu pecado. Oye, ¿cuántas horas de ejercicio haces al día? Hago 45 minutos de ejercicio de fuerza, pesas, y hago una hora, 50 minutos de cardiovascular. Eso es más que todo lo que hago. No es tanto ejercicio. No es tanto ejercicio. No, la gente jura que uno tiene que estar tres horas en un gimnasio. Si tú dominas tu dieta y estás comiendo lo que necesitas y haces tus 45 de pesas y tus 45 de cardio, tú vas a estar en forma. No necesitas estar todo el día en un gimnasio. Oye, pues qué increíble que hayas venido a México porque te digo una cosa, la neta cuenta bien, no le puedo mentir a mi amiga Sasha. Estamos muy necesitados de ser más fit, de entender seriamente el tema y el compromiso con nuestra salud. Porque si no es diabetes, son enfermedades cardiovasculares, es hipertensión, es diabetes tipo 2, la lista es interminable. Estamos muy pasados de peso en general y yo creo que siempre que tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que es la prueba fehaciente de la experiencia de lo que es vivir sano y comer sano y estar fit, nunca hay que perderla. La Sasha Fitness sin filtros por primera vez en México, el 22 de febrero, que es básicamente mañana sábado. Mañana. Mañana sábado, en el Centro City Banamex, en la sala C, a las 4 en punto de la tarde. Hay boletos a la venta en Ticketmaster, pero déjenme decirles que Sasha no vino con las manos vacías. Sasha, ¿qué trajiste para el cuentaviente consentido? Trajimos unos kits para rifarlos de mis productos. Ok, 5 kits completos de sus productos. Sí, las proteínas, los aminoácidos son un complemento perfecto para una dieta saludable. No hacen el milagro, el milagro lo tienes que hacer tú con la dieta. Ellos te van a ayudar, son como un empujón para que todo sea mucho más fácil y puedas ver mejores resultados en tu entrenamiento. Ok, como ella vive en Instagram igual que yo, váyanse a Instagram, voy a postear la pregunta. Y los primeros que contesten, los 5 primeros, les vamos a regalar estos 5 kits completos de sus productos de Sasha Fitness, que ya me dijeron que cada vez que salen son sold out. Bueno, gracias a Dios, nos ha ido muy bien porque son productos que funcionan, si se usan de la manera correcta. Claro. ¿Y dónde los venden? Aquí en México tenemos varios puntos, tenemos una página Sasha Fitness México. Ok. En las redes sociales, Sasha Fitness MX, pueden seguir allí, está toda la información de puntos de venta, página web. Tenemos varios puntos de venta en México y en varias ciudades de México. Buenísimo, ahorita subimos los 5 kits que vamos a regalar, pero ¿sabes qué? Que hago una pregunta a Sasha, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, que es la que vamos a postear. Sasha, tienes que hacer una pregunta. Que puedan contestar estas 5 personas para llevarse el kit. Una pregunta obviamente que tenga que ver contigo, que sepas que esa persona te sigue en redes, que es tu fan, que te conoce, que está en este compromiso. ¿Cuál sería la pregunta? Oh, déjame pensar, déjame pensar. Yo ya la tengo. ¿En qué año acaba de decir Sasha que ella empezó en redes sociales? ¿Qué es eso? Hace ratito, hace ratito, para que ella mentía, hace ratito. Sasha, qué placer tenerte aquí, que te vaya increíble en tu conferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estás preciosa. Gracias. Oigan, estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Va a ser un super fin de semana. Esto fue W Radio de Viernes 96.9.